Perrita sin hogar y una elefante fueron mejores amigas hasta el final. Tara la elefante y Bella la perrita vivieron un pasado terrible hasta que fueron rescatadas por un santuario de animales. No se conocían, pero cuando sus vidas se cruzaron, se volvieron inseparables. Estaban tan unidas que incluso cuando Bella sufrió un accidente y tuvo que ir al hospital del santuario, Tara se instaló en una de las ventanas y no se apartó hasta que su amiga salió. Pasaron 10 años juntas, pero una noche, Bella no acudió al cobertizo donde ambas dormían, por lo que Tara, desesperada, le buscó por todo el santuario, hasta que le encontró. Unos coyotes le habían atacado y Bella falleció. Tara le tomó con su trompa y le llevó con los humanos, tal vez con la esperanza que pudieran ayudarle, pero ya nada podía deshacer lo que estaba hecho. Entre ellas jamás hubo un adiós, porque Tara sabe que su amiga perrita le espera donde el arcoiris desciende y las almas nobles se vuelven a encontrar.